¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Galo en Casa, el programa número uno de manualidades en el mundo. Hoy hay dos duendecitos alegres en este estudio, porque viene un mundo mágico, un mundo que a mí me encanta siempre cuando viene a visitarnos, que es el mundo de la Rueca de Merrin, pero ya le voy a presentar al profesor. Ustedes ya van a ver todo lo que hay aquí, pues desde ya lo están viendo en plano general, pero ahorita vamos a mostrar detalladamente cada proyecto. Hoy tenemos un programa magnífico, por eso desde ya, profe, usted que me decía, mire, Facebook, hágalo en casa, mírelo, profe, estamos en vivo, en vivo. Entonces vamos a darle compartir aquí, junticos, todos junticos. Compartir ahora para que sigamos llegando a más corazones, a más hogares, para que sigamos creciendo. Hoy, 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 somos 150.364 personas. ¡Yes! 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 Vamos a llegar a 150.000 de esta semana, lo sé, ya lo declaré, es gratis a ustedes. Si quieren ver la transmisión también en YouTube, lo que van a hacer es ingresar al canal Antiestrés y ahí van a poder vernos también y comentar y escribirnos todas sus preguntas y demás. Y si están en casa, recuerden llamar a la vecina, a la hermana, a la tía, ve, ese muchacho loco está allá con un gorro, que irá, ese muchacho loco. ¡Listo! Ya que nos pusimos en contexto con las redes y demás, voy a presentar a uno de mis profesores favoritos. Saúl Montoya, la rueca. ¡Ah, de codo, de codo! Tocasí, profe. Hay que seguir. Igual ahorita me saludó de las manos de él. Profe, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Respondiendo una vez más a la invitación, la fila es absolutamente enorme, el talento que siempre necesita la Ágalo en Casa es enorme, así que la fila fue bastante dispendiosa, pero llegamos. Aquí estamos. Bueno, entonces, ¿qué tal si vamos entrando en materia y vamos a ver los materiales que vamos a utilizar para el proyecto del día de hoy, según nuestra producción y el profe Saúl Montoya de la rueca de Merlín? ¡Uy, profe! Este man que está ahí de fondo, ¿quién es? Ese nos está cuidando el día de hoy. Me encanta, pero es como rockstar, ¿no? Este es un Serafina absolutamente popstar, sí. ¡Súper, súper popstar! ¡Me encanta! Hoy vamos a hacer un Shetland, que ahorita vamos a explicar bien qué es un Shetland. Para eso vamos a utilizar lency, paño lency de 180, baby blue, rojo, fucsia, verde manzana y papaya. Vamos a dar papaya en el programa, no puede ser, profe. Mi blanco corto, dos ojitos de resina de 5 milímetros, una perla de 10 milímetros, hilos de madeja a tono con los textiles, entre tela prensada 600, ovejero rizado B y A. Blanco antiguo. Blanco antiguo, perfecto, profe. Gracias por ayudarme con eso. Botón decorativo, agujas de diferentes calibres para coser a mano. Así es, de acuerdo. Ahí está, bueno, hay más. Pistola para silicona y barra de silicona, tijeras, esténcil o plantilla, pincel para estar sin, pintura acrílica y alfileres. Tal cual. Hoy, cero errores, Camilo. Bien, Camilo, bien, Cami, bien. Listo, mi profe. ¿Qué es un Shetland? Bueno, un Shetland básicamente es... Ah, Shetland. Sí, lo que estamos haciendo es impulsando el tejido de esto que es la Norlón. Shetland es el nombre que escogí para la colección, ya que pertenece básicamente a una variedad o raza de oveja, que a mí particularmente me gusta mucho, y da esos saquitos o esos chalecos que son tejidos con hilo muy delgadito, que es muy parecido como a lo que tenemos acá. Esto sería un Shetland. Bueno, pues esto sería un Shetland, miren qué belleza. Espectacular, profe. Bueno, quisiera uno para mí, no me siento. Estoy a dieta, todavía no, todavía no quepo. Listo, mi profe. Entonces, ¿cómo comenzamos hoy? Listo, lo más importante es tener presente que todos detrás de cámaras serán personas absolutamente emprendedoras y que estarán absolutamente maravilladas con este auxilio. Esto viene a ser como un maletín de primeros auxilios y todo lo que vamos a hacer es buscar en primera instancia todos los retrasos en casa que tenemos guardados y que no utilizamos para reutilizarlos. Por eso es bueno no botar materiales, ¿verdad? Mira, por más pequeño que sea la pieza, todo sirve. Todo nos sirve. Todo sirve. Entonces, ¿qué hacemos acá? Buscamos un color en particular, no lo tenemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fabricarlo de manera casera. En el mercado conseguimos esto, que son plantillas o stencils, se consiguen en cualquier papelería, acá hay unas muy famosas, donde tienen catálogos hasta por 6.000 referencias de estas plantillas. Y en este caso vamos a utilizar una muy básica que es como de cuadros, ¿no? Básicamente es lo que es el emblema country, que es lo que es el escocés o la cuadrícula, pero hay besos, hay tacones, hay chancletas, hay pinceles, hay corazones, estrellas, lo que tú quieras. ¿Por qué dice chancletas, profe? ¿Porque hoy vine en chanclas a trabajar? No, no, ni más falta, para asociar. Porque tengo mi tobillo todavía molesto y tuve que venir en chanclas, lo admito, caminé en chanclas por todo Bogotá y la gente me miraba como, este chico es de un pueblo. Luego de eso necesitamos esto, que es un pincel para estar sido, y si lo ves J, no es otra cosa más que un pincel, es un pincel de fibra natural, lo que le diríamos chino, pero este chino es del chino que es bueno para esto, ¿eh? Ah, sí, del bueno. Exactamente. Chino del bueno. Exacto, y lo que es, es un pincel recto, más o menos de un diámetro de 1.5, para que podamos trabajar directamente sobre la plantilla y de manera recta y continua. Y es rígido. Es rígido, sí, claro. Y esto que es pintura acrílica, la marca de su preferencia, a mí me gusta que sea 100% látex, porque si usamos vinilo, lo que ocurre con la tela es que se pone rígida como una momia, porque tiene amoníaco. Esto es plástico y hace que la tela funcione sin ningún problema. Entonces, ojo a ese tip que es muy importante, ¿no? Y todo lo que hacemos aquí, J, es poner la plantilla, sacar un trozo de pintura, descargarla y ponerla sobre. Y dependiendo de la plantilla, podrás obtener 50 mil maneras de hacer una tela que sea específicamente para un proyecto en particular. De hecho, puedes fabricar hasta tus propias plantillas o stencils con el nombre tuyo, si quisieras personalizarlo, o el nombre de un recordatorio, yo que sé, de una ocasión en particular, y lo que hace es quedarlo de una vez firmado, que sería fantástico. Me encanta, profe, me encanta. Y otra cosa que es muy importante en estos proyectos, yo siempre hago una recomendación referente al paño, no importa este paño de dónde provenga, si viene de Kuala Lumpur, si viene de Australia o de Groenlandia, el paño americano es solamente un mito como la patasola. Lo que nos importa en un paño es la cantidad de algodón que tenga por metro cuadrado. Por eso todos los paños Lenzi tienen números, 90, 110, 130, 160, 180 y 220, esto que indica que por metro cuadrado tienen esa cantidad de gramos en algodón aplicado a ese metro cuadrado o pieza. Eso es lo que nos interesa, nada de paño americano, paño con algodón, es lo que nos importa, de 90 a 220. Y ahora sí, manos a la obra. Ahora sí, manos a la obra, después de esta explicación, profe, muchos datos nos dejó aquí, en esta pequeña introducción. Y ojalá contribuyan. Claro que sí, seguramente sí, profe. Por eso hay que prestar mucha atención. Listo, mi profe. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Lo primero que hacemos, obviamente, es trazar los moldes sobre las piezas que ya hemos preseleccionado. Esto no es una camisa de fuerza, son colores que yo seleccioné al azar, porque los encontré por ahí como medio perdidos. Ya tengo las mangas debidamente pintadas o con stencil, con estarcido. Y las piezas cortadas se adelanté un poco, Jota, obviamente para que nos rinda, porque la televisión a veces no tiene misericordia y el tiempo avanza de una manera rápida. Lo que vamos a hacer es algo muy parecido a la figurita que tenemos acá, a día de hoy, la tengo aquí en pantalla en este momento, a esta figurita. Pero no vamos a hacer un cerdito, vamos a hacer un ratoncito, ¿vale? Perfecto. Y todo lo que tengo aquí son las piezas correspondientes. Manga 1, manga 2, frente del chaleco y la parte posterior. Adelante un poquito de esta porque el proceso se repite exactamente igual en la manga que es pareja de esta. Nos irán a preguntar dónde están los moldes, dónde conseguimos los moldes. Ahorita ya les decimos los números telefónicos del profe en las redes sociales para que comiencen a ponerse en contexto. También se preguntarán que si hay obsequios. Ay, 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 ya les voy a decir. Y que cómo participan, ya también les vamos a decir. Muchas inquietudes. Muchas inquietudes, profe, se generan en este mundo. Listo, entonces tenemos aquí ya las piezas completamente cortadas, teniendo presente que vamos a usar min corto. Sí. Y este min que es un poco más largo y está hecho en azul con gris. Aquí tengo ya la pieza del ratón cortada y hice lo mismo de acá. Adelante una pieza que es idéntica a la otra. Sí. Y todo lo que hacemos ahora es poner la pieza pareja en esta parte superior. Y sujeto con un alfiler, recordemos siempre utilizar alfileres de apliqué, que son inoxidables y que son una maravilla para estas técnicas. Claro. Pongo la pieza y ahora busco la pieza compañera en entretela o en guata, como dirían las señores. Sí. Y la aseguro por la parte posterior con mis alfileres de maravilla de apliqué. No hallo mi vida sin esos alfileres. Ya que estamos hablando de materiales, profe, los voy a invitar a disfrutar del aniversario número 31 de la Gran Feria Portisur. Líder en manualidades. Disfruta de descuentos especiales en productos nuevos, hágalo y llévelo, obsequios y muchas sorpresas más. Te esperamos del 11 al 21 de marzo. Encuentra todo lo que necesitas para realizar tus proyectos manuales. Estamos ubicados en la avenida 27, número 29A00 Sur o comunícate con nosotros al 320-230-5635 Portisur, líder en manualidades. Listo. Ahora vamos a tomar un trocito, esto es hilo argelino. Sí. También pueden emplear coralino. Sí. La gran diferencia es que uno es de seda y el otro es de algodón. Sí. Pero pues yo particularmente utilizo este que es de seda mate, me gusta mucho. ¿Por qué, Pro? Me gusta porque no tiene brillos, entonces yo soy más amigo de las cosas que son netamente y originalmente country. El primer enemigo de una filosofía country son los motores, las luces, las telas de neopreno, la lentejuela y el canutillo. Esa es como la kriptonita del country. Ok, perfecto. ¿Es una vista personal, digamos? No, es un derrotero, es un pilar. Ah, ok. Es un pilar. O sea, es como una regla. Sí, claro. Perfecto. Sí, tenemos presente que lo country viene de los cuáqueros. Sí. Los cuáqueros son los de la vena famosa, que todo lo hacen a base de carreta. Sí. Lo primero que ellos no tienen es luz eléctrica. Ok. Entonces no puede haber nada country con ese tipo de elementos. Perfecto. Entonces es una regla del country. Es un pilar. Sí. Perfecto. Y se puede buscar en diseño y se puede leer y constatar. No lo dice la rueca, lo dice... Muy bueno tener esos datos de teoría, Profe, porque... Eso hace que no nos divirtamos del camino, que sigamos la línea correcta. Exactamente. Tal vez muchas personas lo harán porque no saben, por ejemplo. Pudiera pasar. Sí, sí, así es. Vamos a tomar este trocito de hilo. No es de tacaño, sino que es la medida perfecta para hacer esto. Y todo lo que voy a hacer es hacer puntaditas, como las que tengo ya aquí adelantadas. Sí. Que son puntaditas de quilt, que son las que empleaban las abuelas antiguamente para hacer las famosas colchas. Ok. Puntadita quilt. Sí. Hay una película que nos habla de esto y nos cuenta una historia muy bonita de realmente el origen de tal, que se llama Cómo hacer una colcha de retazos a la americana. Sí. Sí, o How to Make American Quilt. Es la misma película que la hace Winona Ryder y habla exactamente de todas estas cositas, detallitos, cómo se forma la historia, de dónde surgen las colchas, por qué regalan colchas las personas que siguen este tipo de filosofía de vida como lo es el country. ¿Qué será de la vida de Winona Ryder? La última vez que la vi estaba allí. La última vez que me llamó estaba... Sí, comprando unas caretas para prevenir. Sandra Torres, buenas tardes desde Bogotá. Marta Liliana, buenas tardes JR, saludos al profesor Rueda de Berlino, Rueda no, Rueca. Rueca, Rueca. Rueca. Claudia Patricia García Tisnes, saludos de Villavicencio desde Curazao, Lucy Martina. Sandra Torres, hola profe, estoy encantada con todo lo que usted enseña. Ana Elvia, saludos de acá de Ecuador, me gusta este programa, enseñan bastante todo de manualidades y gracias por compartir. Y también está con nosotros desde México, Hernández Rojas Chelo, un saludo para Chelito, que está con nosotros conectada. Esto es muy fácil de hacer, mira. Sí. Básicamente lo que la puntada nos está diciendo o nos indica es que debemos tener una puntada que sea tan grande o igual al espacio mismo entre las puntadas. Sí. Esto lo dará un poco, obviamente, de estética dentro de la puntada misma. Ok. Esto no es un pespunte, es sencillamente una puntada de la vista que se llama cuelta. Que nos va a dar homogeneidad. Sí. Oh, por Dios, estoy aprendiendo palabras nuevas, profe. Impresionante. Ernie Uribe, qué hermoso ratón, profe. Bielsa Montaño, gracias por el dato del paño. Una ayuda fabulosa. ¿Vio, profe? Y económica, y económica. Claro que sí. Alexa. ¿Está Alexa? No, estaba Natalia. Ah, ¿está Nati? Está Nati. Natalia Salcedo, mi directora preferida que hoy es un alma devota. ¿Ah, sí? Sí, hoy está de botas. Tenemos obsequios. Diego dice, Dios mío, qué humor el de JR, qué es este humor tan paupérrimo. ¿Qué cuántos obsequios tenemos el día de hoy, profe? Tres. Tres obsequios tenemos el día de hoy. Entonces, vamos a hablar un poquito de estos obsequios. Uno es este que tengo aquí a la mano, ¿verdad? Al alma devota de Natalia está la divina trinidad de obsequios. ¿Este obsequio qué contiene, profe? Básicamente, es un proyecto de esto ya desarrollado. De este, voy a ponerlo aquí, perdón, que crucé la mano. De este mismo, perdón, me perdona. Sí, tal cual. Está terminado que varían los colores, pero es exactamente el que estamos haciendo. Y la idea es que ustedes lo personalicen o lo marquen. Sí. Y junto a él, tenemos una pieza igual a esta, perdóname, yo cruzo acá. Sí, tranquilo. Es igual a esta. Sí. Y la idea es que apliquen lo aprendido el día de hoy. Sí. Entonces, viene siendo algo así como un kit bastante didáctico. Entonces, un kit para realizar un proyecto. Y aquí tengo dos paqueticos de moldes, ¿verdad? Sí, claro que sí. Debidamente empacados, al secreto. Al secreto, sí, claro que sí. Al secreto. Entonces, ya le voy a decir cómo van a participar por esos tres obsequios que nos trajo nuestro profe Saúl. Uno, ya, desde ya. Uno, un obsequio va a ser vía telefónica. El de los moldes. Uno de los moldes, un paquetico de moldes secreto, se va a ir por llamadas telefónicas. Lo que van a hacer es llamar para participar al 651-4910 y al 018-112-960. Ahí van a participar por un paquetico de moldes. ¿Listo? Los otros dos los vamos a obsequiar o van a participar más bien por la más activa en Facebook y la más activa en YouTube, profe. He hecho. Con los numerales Hágalo en Casa, numeral Somos, los número uno, numeral La Rueca de Merlín y el lugar de donde nos están escribiendo. Virgen Santísima. Y ya comenzaron a llamarnos, profe. Concentradísimas. Concentradísimas. Listo, mi profe, continuamos. Listo, pues, una vez tenemos ya las piezas acá, la parte posterior, la parte anterior de la cabeza y las dos orejas ya debidamente quilt, vamos a sellar los costados que corresponden a esto. Sí. Es decir, vamos a prevenir que el relleno pase al otro lado, porque las orejas son cartilaginosas, no son rellenas. Sí. Las únicas orejas rellenas son a la gallega y se hacen con brevas, con aceitunas, carne de cerdo, tocineta de arroz. Estas vienen vacías. Estas vienen vacías. Perfecto. Tenemos a María José en la línea. María José, ¿cómo estás? Hola, JBR, ¿cómo estás? Súper bien, y más con tu energía, con tu alegría de miércoles. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Bogotá. Qué rico, mi corazón. ¿Qué tal te parece el proyecto del día de hoy? Bien, súper, me encanta mucho. Me encantan, me encantan los duendes. Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Te escucha el profe Saúl, ¿quieres decirle algo en especial? Profe, que Dios lo bendiga y pues nada, que siga haciendo esa la voz tan bonita de enseñarnos. Bueno, José, muchas gracias, amén. Ay, con gusto. ¿Te puedo decir Majo? Sí, sí, señor, tranquilo. Me encanta, Majo, ya estás participando, ¿listo? Vale, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Amén, quédate en línea para que tomen tus datos y quédate pendiente del paso a paso. Feliz Día de la Mujer todavía, estamos en el mes de la mujer. Llegó Marisol, de gris, de gris ratón, casualmente, de gris ratón. Es parte de la ambientación. Sí, claro que sí. Yo no sé, ellos están conectados, conectados con nosotros. ¿Qué recomendación habrá traído Marisol el día de hoy? Bueno, ya sabremos. Listo, mi profe, ¿qué apuntaditas estamos haciendo? Aquí lo que estamos haciendo es en la oreja posterior, estamos sellando o impidiendo que el algodón pase para el otro costado. Bueno, recordemos que lo que estamos haciendo es sellando los ductos donde pueda afugarse algodón y deforme la figura. Perfecto, ¿qué es? ¿Algodón o la guata, verdad? No, en este caso solamente hay el algodón que ponemos en la cabeza. Ah, bueno. La entretela ya la pusimos aquí dentro de las orejas. Ah, ok, perfecto. Me había perdido, profe, pero volví. Sí, claro que sí. He vuelto, he vuelto. No sigan la luz. He vuelto, he vuelto al programa. Ana Luisa de León Rojas nos saluda desde la bella Venezuela, qué linda. Ahora Patricia Rodríguez participando activamente. Saludos desde Negritos, Perú, dice Carito Sneijder. Saludísimos y más faltaba, por Dios. López Ramírez de Los Luna dice desde Cali, ¿ve? Saludos, profe. Vamos a comer pan. Ayer estaba con una amiga caleña trabajando, profe. Sí. No, no, trabajando, trabajando. Estábamos grabando, trabajando. De Chaput. Un saludo. Patricia Balvin dice Medellín, presente. Medellín siempre está presente en ese programa, profe. Amamos la gente de Medellín. Quiero ir a conocer Medellín, no lo conozco todavía. Liliana Garzón, hola, cumpliendo la cita de lunes a viernes. Qué chévere programa. Un abrazo desde Ayuelos, Bogotá. Un saludo para ti. Y están participando activamente y me encanta eso. Mira, aquí ya cosí las partes que corresponden a los costados. Y todo lo que voy a hacer es poner la pieza que nos hará un imaginario de un gorrito. Lo puse dentro de las orejas, nótese. Sí. Sí. Aseguro con mi alfiler de apliqué y pongo la tapa superior que hará la parte de copa de mi gorrito. Perfecto. Y todo esto lo sujeto, nada lo he cosido. Ya lo dejo aquí para que lo puedan ver. La idea de esto es siempre coser a tono con hilos de madeja, es decir, hilos que sean para coser a mano, para que el hilo y la pieza tengan la misericordia de esconder o ocultar los errores a la hora de coser. Perfecto. Si hay un nudo, no vamos a ver absolutamente nada. Perfecto. Mi profe, ¿tenemos cursos activos, talleres, seminarios? Tenemos de todo un poco. Nosotros estamos aquí ubicados en Veraguas, en Bogotá, Colombia. Sí. En la calle 432B31. Sí. Nos encuentras de lunes a sábado de 8.30 a 12 y de 1 a 4.30. Estamos ahí todo el tiempo. Tenemos más de 900 proyectos originales. Para que cada quien escoja a su libre albedrío, al que le guste hacer. ¿Y en redes sociales cómo lo encontramos, profe? Aparecemos como La Rueca de Merlín. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos felices inaugurando nuestro canal YouTube con 25 proyectos totalmente nuevos para que ustedes puedan ver y realizar 25 proyectos que tienen completamente su paso a paso para que lo disfruten. ¿Y en YouTube cómo aparecemos? La Rueca de Merlín. La Rueca de Merlín. Solo clic y suscribirse. Miren esta belleza, profe. Es que espectáculo. Me encanta, la verdad. Ese es Mr. Roquefort. Mr. Roquefort. Sí, es el emblema de la empresa. Merlín tiene sus ratones de biblioteca. Tiene como las mismas piernitas mías, ¿no? Las mismas chanclitas. Y las mismas chanclitas. Claro que sí. Sí, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un saludo para Magali Hernández. Qué lindo proyecto. Felicitar al profesor por esta bonita labor y al canal. Gracias. De verdad. Canal de estrés de lo mejor que he visto en mi vida. Gloria Gutiérrez. Hola, me encantan los dos. Somos profe y animador. Ah, hoy soy animador, bro. No se diga mal. Nadie creería eso. Nadie creería eso. Maribel Gutiérrez, hola, Jutica. Un saludo grande para ti y para el gran profe Saúl desde Villavicencio. Su tierra, querida. Maribel, un saludo enorme. Maribel es una chica que tiene droguerías en Villavicencio. Estaba desaparecida. Un saludo, un abrazo enorme a Villavicencio y, por supuesto, a ti. Maribel, ¿tiene droguerías? Maribel, ¿qué puedo hacer para un tobillo hinchado que se niega a deshincharse? Por favor. Listo, mi propio, seguimos trabajando. Aquí estamos haciendo lo que las señoras llamarían las puntaditas de máquina. Que realmente todo lo que, como te das cuenta, mira, Jota, es una puntada por debajo hacia adelante y por encima hacia atrás. Sí. Lo que hace que tenga esa apariencia de estar elaborado a máquina. Y lo hacemos a tono, justamente buscando, como decía hace un rato, la técnica de la, la misericordia de la técnica para esconder errores. Perfecto. Profe, un proyecto como estos, ¿lo aprendemos a hacer en una clase, en un curso, en un seminario, en cuánto tiempo, más o menos? Esto es súper rápido, así, mira, lo que pasa es que aquí lo estoy haciendo un poco más lento porque, obviamente, la idea es poder explicar tranquilamente para no desvirtuar la técnica. Pero, realmente, este es un producto que uno puede hacer más o menos como en dos horas y media. Ok. Me gusta eso, profe, porque cuando uno comienza un curso, uno va con muchas expectativas. Sí. Y, a veces, como que uno quisiera avanzar muy rápido, pero como que no logra avanzar. Entonces, qué rico uno ir y poder desarrollar un proyecto el mismo día. Eso es como cuando entramos a cualquier carrera universitaria y la primera clase que recibimos es propedéutica y nos queremos morir del sueño. Así es. Tal cual. Qué bueno, qué bueno. Mónica De Caro dice, Buongiorno, JR de Italia. Un saluti para ti y para el profe. Más o menos así. Mi italiano es mejor, obviamente, pero más o menos lo digo así. Muy lindo proyecto también el del día de hoy, dice. Muchísimas gracias. Aquí estamos sellando la primera parte, mira, Jota. Aquí ya terminé para que te des cuenta. Y lo estamos haciendo en tiempo real justamente para que las personas vean y sobre todo ustedes allá detrás de cámara se animen a hacer esto que es un proyecto tan sencillo. Claro. Ya cosimos las dos orejas y ya cosimos la parte inferior, lo que sería como el resorte de nuestro gorro. Ya está cosido a tono. Me gusta decir eso, profe, que es en tiempo real porque muchas veces nos limitamos. No, es que yo no soy bueno, es que yo me demoraría un año haciendo eso. No. Tengo dos manos izquierdas, no sé qué, por aquí, el profe tiene experiencia y no es eso. Yo pienso que el primer insumo más importante en cualquier manualidad o técnica que usted elija realmente es la paciencia y la disposición. Más allá de eso, no hay ninguna fórmula secreta. Así es. Edna Ruth Reyes dice, JR, Gloria se las votó todas. No vi cuándo. Muéstrenme, ¿cómo así? ¿Yo por qué no me di cuenta de eso? Profe, lindo trabajo. Buenísimo, Luis. A ver, aquí seguimos entonces, Jota, con esta parte que es la parte superior o lo que le llamamos la copa del gorro. Y todo lo que estamos haciendo es esta puntadita, que las señoras suelen denominar puntadita de ojal, puntadita básica de patchwork o filético. Yo realmente le llamo siempre básica de patchwork porque lo que hace esto es como suturar. Ok. Y también es decorativa, ¿no? Pero por supuesto. Se ven divinas a puntadas. Pero en este caso, Jota, lo que estamos haciendo, recuerda, es ocultando errores. Es buscando que las personas se sientan afines, se sientan seducidas por la técnica y buscamos proyectos que sean sencillos para luego más adelante subir el nivel de dificultad y trabajemos con tonos a contraste que realmente son un poco más complejos. Perfecto. Perfecto. Profe, ¿usted sabía que aquí tenemos una practicante que no sabía nada de manualidades y que está aprendiendo junto con nosotros? ¿Cuál es? Ella es un ejemplo de que sí podemos y nos está regalando todos los días un clip muy, muy bonito. Aquí está el clip. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en Hágalo en Casa, yo le dije que había llegado Marisol con un gris ratón precioso a decirnos hoy y a contarnos sobre algo muy especial. ¿Qué nos trajiste hoy, Marisol? Algo súper especial, mi querido Jota, porque les traje un producto realmente espectacular para todas aquellas personas que definitivamente no han encontrado la forma de lucir mucho más jóvenes, sin arruguitas, sin líneas de expresión, sobre todo en el rostro Jota, porque cuando tenemos un rostro perfectamente liso, ¿qué vamos a reflejar? Una apariencia mucho más joven, mucho más radiante. Y por eso les quiero contar a todos ustedes, mis queridos, que el Lixis les va a ayudar a atenuar esas líneas de expresión, esas arruguitas y además de los beneficios, es que quiero contarles el secreto y es que en 60 segundos, oigan esto, 60 segundos, un minutico, usted definitivamente va a tener una piel mucho más radiante. Mira, Jota, traje unas imágenes de personas que hicimos el ensayo reales de mujeres y hombres, en este caso mira a este hombre, tiene esa bolsita debajo del ojo y miran que por real, un minutico, un minutico, usted va a lucir mucho más radiante. Esta señora, Jota, por ejemplo, esta señora, ustedes ven que se ve mucho más joven, miren por ejemplo, una apariencia mucho más radiante y lo mejor de todo es que es un producto que no nos va a maltratar la piel, para nada. Es que Jota, muchas veces queremos lucir más jóvenes, pero entonces no nos gustan las inyecciones, no nos gustan los tratamientos y buscamos la manera de vernos más radiantes y no encontramos esa solución. Pues hoy se las traje y está al alcance del bolsillo de todos ustedes. El Ixis, es una crema con la que no vamos a tener que, no sé, ir a cirugías ni a tratamientos ni demás. Nada, Jota, además que es muy sencillo de aplicar, miren ustedes, este tubito que están viendo les va a durar bastante tiempo. ¿Cómo lo van a aplicar? Una mínima cantidad acá a la llama del dedo y lo van a extender hacia afuera, sobre todo acá en el contorno de los ojos, que es donde más se nos pronuncian arruguitas. Se lo van a extender hacia afuera y ustedes van a contabilizar esos 60 segundos como el producto se va secando, porque ustedes van viendo y van sintiendo esa apariencia mucho más tersa, mucho más radiante y definitivamente mujeres y hombres, ustedes se lo aplican y en caso de las mujeres se pueden maquillar y les va a durar el efecto todo el día porque es como un maquillaje. Entonces ustedes se lo aplican en la mañana y si en la noche se lo retiran y tienen alguna reunión con familiares, con amigos y se lo quieren volver a aplicar para verse mucho más jóvenes, lo pueden hacer y les aseguro que van a lucir mucho más radiantes y el secreto está aquí, en Ixis. Bueno, los tratamientos son muy costosos, ¿esta crema también es muy costosa o nos vas a dar un incentivo para que llamemos ya los números que hay en pantalla? Claro que sí, quiero consentirlos, quiero que ustedes prueben el producto y de verdad me van a dar la razón, así que llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla porque ustedes van a pagar el Ixis de contorno de ojos a un precio especial, pero si llaman ya yo les voy a regalar el Ixis para el cuello mis queridas y mis queridos, porque si ustedes tienen acá ruguitas y en el escote, también en 60 segundos ustedes van a poder ver mucho más jóvenes, rostro, cuello y escote en 60 segundos sin arrugas y sin líneas de expresión, así que llamen ya porque el precio está espectacular. Jota, pagan el Ixis con torno de ojos y gratis el del cuello y les aseguro que van a lucir mucho más jóvenes y les va a encantar este producto. Claro que sí, llamen ya los números que hay en pantalla porque tenemos un producto espectacular y especial para ustedes. Ya volvemos con más de Hágalo en Casa y Nuestro Profe de la Rueca de Merlín. La Rueca de Merlín 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 Y básicamente les estoy contando a él que básicamente es agua de panela y guayaba. Eso funciona, nutre el cerebro y un poco de bienestar. Y un poco de bienestar y aquí estamos. Increíble, la Rueca de Merlín 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 Hombre, yo lo de Medellín lo oigo bromeando porque yo soy de Medellín. Entonces dijo, quiero conocer Medellín porque obviamente, a María Medellín, a María. Mira, ya cosimos, tiene solamente seis puntaditas. Y todo lo que hacemos ahora es tomar esta tapita y la vamos a poner acá. Ok. Sí, para tapar justamente que no se nos vea esta pieza. Y lo que nos sobre, ahorita se lo recortamos. Y la cosemos también. Sí, la cosemos, por supuesto. Perfecto. La idea es poder ocultar, Jota, todos los remates, nudos, bordes de trazo que no se vean. Y que siempre sea un trabajo prolijo, que se vea profesional, que a la hora de entregar un trabajo de esto realmente la gente diga, wow. Lo que veo, profe, es que utiliza muy poco la silicona. No, para nada, la silicona no. Estos son, básicamente la técnica, la costura creativa en Patch for the Stilo Country, lo que busca Jota es rescatar justamente la semiología misma de la palabra, manual, que se hace a mano. Y como te decía en un comienzo, esto viene de origen cuáquero y la electricidad no es el mejor compañero de la técnica. Me gusta, me gusta mucho, profe, porque hoy yo siento que la cultura de valorar el trabajo hecho a mano está creciendo. Claro, por supuesto. Y obviamente está en nosotros, como manualistas, como instructores, darles ese extra incentivo a las personas que quieran aprender o que ya han aprendido, o a las nuevas generaciones, para que encuentren en las manualidades cualquier cantidad de posibilidades que les permitan expresar ese yo de artista que todos tenemos, porque todos tenemos uno. Así es. Mira Jota, ahí tenemos la trompita de la figurita, estamos a punto, ya estamos a punto de romper fuente. Y lo que hicimos fue rematar en un punto medio, ¿no? Rematamos en un punto medio, porque lo que vamos a hacer ahora es generar una tapita, yo no las traje cortadas, justamente para que ustedes entiendan cómo se ensambla esto. Mira, ya la corté, ahora tomo la otra tapita y la voy a cortar exactamente a medida, como la anterior. Bueno, tomo esto, que es una tijera de precisión, que es la que usamos para cortar mink, la dejo a medida y esta piecita que yo tengo aquí es la que voy a poner acá, que me servirá a mí como eje, para que cuando yo ponga la trompa quede centrada y la pongo aquí. Es todo lo que voy a hacer para que la pieza nos quede hecha una maravilla. Y empezamos a coser. Acá hay un hilo reposado, pero este es de otra cosa. Y trabajo con este. ¿Y qué puntadita hacemos ahí? La misma. La técnica como tal, solo maneja cuatro puntadas. Sí. La básica de patchwork, que es la que estamos haciendo, la que hicimos en las orejas, la que llaman de ojal o de filete, la puntada que hicimos para el quilt, ¿recuerdas? Sí. Esta, de las orejas, y la que hicimos en el gorro, que es la que tenemos nosotros para hacer este, la que llaman maquinita. Y por último, hacemos una que se llama espina de pescado, que es la que empleamos usualmente en las hojas, o en las nervaduras de las hojas, que básicamente es la fusión del quilt con la puntadita de máquina. Ok, perfecto. Entonces, cuatro puntaditas son las que la técnica siempre va a manejar. Y que hemos tenido durante 18 años, y que los libros, como Pilares que enseñan, muestran que el patchwork no tiene ninguna otra puntada. Todo lo demás son como esos calentados que hacemos tan ricos aquí en Bogotá. Que le ponemos un poquito de todo para que sepa, bueno, pero la técnica como tal, cuando es pura, no tiene ninguna puntada. Que nudito rococo, que puntico francés, que puntada española, nada de esas cosas, pertenece al universo del patchwork, teniendo presente que este es americano, y las puntadas de Portugal, rococo, esas cuestiones, pertenecen a Europa. Perfecto. Eso es bueno saberlo, porque hay personas que son expertas en técnicas, y más cuando van a adquirir un producto como este, ¿no? Sí, claro. Y se fijan mucho en ese tipo de detalles. Claro, por supuesto. Y uno por desconocimiento muchas veces hace lo que no es correcto, y termina haciendo de su proyecto un tamal con sardinas. Profe, pero el tamal es rico, profe. ¿Con sardinas? Claro que, por ejemplo, aquí se ha conectado Martín Gómez, que es mi papá, y en Medellín, a las chicas que son jóvenes le dicen sardinas. Sí, pero no le dicen tamal, eso seguro que no. Pero, ¿qué tal un tamal, uno comiéndose un tamal con unas sardinas? Con una sardina. Ah, ok, vale. Bueno, allá va a estar mi papá, y este muchacho hablando de esto, este muchacho. Recuerden que el profe nos trajo tres obsequios, ¿no? Son dos paqueticos de moldes secretos de proyectos espectaculares, y uno que tiene, es un kit que trae unos materiales para que realicemos un proyecto espectacular. ¿Cómo van a participar? Llamando al 651-4910, y al 018-112-960. Sí, comiencen a llamar ya, recuerden que tenemos un bloque menos, entonces, pero no me digan, Jota, usted no me avisó, usted no me dijo, porque es así. Y a la persona más participativa de YouTube, ¿sí? En la transmisión nuevamente de YouTube, y la persona más participativa en Facebook, se llevan los otros dos obsequios, utilizando numeral Hágalo en Casa, numeral Somos, los número uno, numeral La Rueca de Merlín, y el lugar de donde nos están escribiendo. Así es, tal cual. Aquí todo lo que dice Jota, mira, continúo, para que las personas vean que se puede hacer en este tiempo, ha sido sellar las orejas completamente en sus contornos, como puedes darte cuenta, con la puntada de filete, y ahora en la parte interior, que fue la que bloqueamos para que no pasara el relleno, ¿recuerdas? Sí. Y introdujo un trocito de guata o de entretela, para que cuando los ojos lleguen, tengan un poco más de volumen. Perfecto. Y sello. Voy a tomar un proyecto que hay aquí. Sí, adelante. Creo que lo he desbaratado un poco, pero ya lo armamos aquí para mostrarle mientras Eduardo... No, él es así. Ah, él es así, ok, listo. ¿Cómo se llama este proyecto? Básicamente, esto lo que busca es de la línea Shetland, es básicamente impulsar el uso de nuestros productos. Esto es un kit que le da la funcionalidad o versatilidad para que usted vista al personaje que quiera. Es una pijama. Ok. Y todo lo que usted hace, aquí tiene el gorro, es poner la cabeza de lo que usted quiera, de un virus, de una bacteria, de un ácaro, de un reno, de un duende, de un gnomo, de un papá noel. De un JR. De un JR, por ejemplo, cuando llegué a octubre. En chancletas. Ahí está en chancletas. Ahí está en chancletas. Solo le cambia el color. Gracie Samy dice, qué hermoso, muy pulido su trabajo, profe, bendiciones. Muchas gracias, Tres, y qué gentileza. La idea de la costura creativa siempre es incentivar en todas ustedes que no deben seguir como los patrones que tenemos nosotros manualistas, sino que ustedes empiecen a generar un estilo propio, que sencillamente lo que hace es alimentar un poco el ego y las manualidades que ustedes pueden desarrollar con nosotros en programas como este de Hágalo en Casa. Perfecto, mi profe. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Mira, ya tenemos montado esto y vamos a tocar el este que es muy fácil de hacer. Sí. Y todo lo que vamos a hacer ahora es montar la pieza, que es la que tengo yo aquí, la trompita, sobre la base que ya hice. Como la base encaja, bájase con base, es muy fácil de hacer. Y todo lo que yo hago aquí es montarla por detrás, aseguro porque nada de esto se va a ver, así que no tengan misericordia en hacer un nudo, que nadie se va a enterar. Nadie se va a dar cuenta. Y empezamos a coser. Y aquí coso la base con la base y siguiendo mis mismas puntadas para que no me vaya a quedar esto como la cobija de un gamín, sino que sencillamente sea algo prolijo, algo muy estético. Y que tenga armonía, que tenga una coherencia entre las puntadas es lo que veo, es muy coherente, cada puntada lleva a la otra. Ensambla con la otra, si no queda como una puntada del Seguro Social y no queremos eso. Hagámosla siempre así y va a ver la facilidad y la, ¿cómo se dice esto? La estética que el producto va a tener, porque el objetivo final de todas esas actividades es incentivar en ustedes el emprendimiento y la iniciativa hacia un negocio que tenga la esperanza de ingreso en casa. Perfecto, mi profe. Un saludo para Jennifer Carolina Moreno Guatavita. Hola, desde Casanare. Qué lindos proyectos, profe. Gracias, Jenny. Desde Bucaramanga, Gerli Uribe también con nosotros. Nos preguntan que si va a estar en la feria. Vamos a estar en la convención, nosotros participamos de la convención que se realiza en Compensar Bogotá. Yo lo he visto. Avenida Carrera 68, 49 a 47, que se realiza en abril 23 al 26 de abril. Allá estaremos nosotros siempre participando de la convención, que es donde realmente ustedes pueden aprender a conocer técnicas nuevas, ya que es una convención internacional. Perfecto, mi profe. Los invitamos a disfrutar del aniversario número 31 de la gran feria Portisur, líder en manualidades. Disfruta de descuentos especiales, productos nuevos, hágalo y llévelo, obsequios y muchas sorpresas más. Te esperamos del 11 al 21 de marzo y encuentra todo lo que necesitas para realizar tus proyectos manuales. Estamos ubicados en la avenida 27, número 29A00 Sur o comunícate con nosotros al 320-230-5635 Portisur, líder en manualidades. Llegó Gio. ¡Oh, qué recomendaciones nos traerá Gio el día de hoy! ¡Malpica, Mr. Malpica! Mira, Jota, todo lo que hicimos aquí ahora, ya hemos pegado la trompita, ahora hice un pespunte que es exactamente igual a este. Sí. Lo puse por la parte superior, aquí está, míralo, y ahora me regreso por la parte posterior. ¡Chum! Y frunzo. Sí. ¿Se nota que se frunció? Sí. ¿Se ve de lado con mango acá por allá? Ahí está. Ahí está, fruncidito. Sí, se nota fruncido, ahí está. Sí. Esto es importante que quede fruncido para que las personas noten que hicimos realmente una trompita. Y rematamos en la parte posterior y nuestro ratón está hecho en un 98%. Perfecto. ¡Frasil Romero, qué lindo de Villavicencio! Me gustan mucho las manualidades, gracias. Listo, Jota, entonces reservamos nuestro ratoncito, vamos a dejarlo por aquí y nos falta únicamente... Todavía contamos con tiempo, ¿verdad? Claro, profe. Vale, que no quiero terminar en una maratón. No, profe, tranquilo, usted no se preocupe por el tiempo, que tiempo es lo que no hay. Ya tenemos aquí esta pieza y ahora vamos a juntar estas piecitas que ya están cortadas, son mink, y todo lo que hice fue cortarlo con tijera de precisión. Mink, se llama mink la tela. Mink. Y vienen diferentes calibres, diferentes espesores, bla, 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 todo lo que el comercio quiera para que... Y colores y demás. Los colores los que tú quieras, o sea, eso es una cosa de locos. Hay muchos colores, yo uso solamente como 18. Perfecto. Profe, cuando las personas quieran aprender con usted, deben llevar materiales o cuando usted encuentra materiales de los cursos. Nosotros básicamente somos una empresa que diseña, los diseños son todos 100% original. Algunas personas compran nuestros moldes y arman sus propios kits con sus materiales, ello para reducir costos. Otras personas quieran el kit exactamente igual como lo estás viendo en televisión en este momento. Sí. Y compran el kit que viene con moldes electrónicos incluidos. En esos dos tipos de formato nosotros enseñamos. Pero ahora mismo lo que estamos es seduciendo a las personas para que se suscriban a nuestro canal en YouTube, donde encuentran más de 25 proyectos completamente gratis, para que puedan aprender, se dejen seducir por la técnica y obviamente le pierden el miedo a la costura creativa. Que hay personas que le tienen mucho miedo, ¿no? Sí, hay gente que realmente entran como en chancletas. ¿Y por qué se genera ese miedo, profe? Básicamente es porque nosotros, los seres humanos, tendemos a ser perfeccionistas, ¿no? Y entonces asumimos que lo que estamos viendo va a quedar igual. Pero siempre olvidamos de antemano que quien nos enseña tiene 15, 20, 25 años de experiencia y obviamente por más habilidad que nosotros tengamos, nuestros primeros proyectos serán un poco discretos a la hora de la estética. Que lo que va a dar esa perfección es la práctica y el tiempo. Correcto, sí. Como lo haces tú cuando presentas este programa y muy seguramente en tus comienzos eras un poco más discreto con la jeringonza. Pero ya hoy en día estás absolutamente... Ya ahora vengo hasta en chancletas. Vienes, sí, sí. Gracie Samil, esa tijera me encanta. Esta es una tijera de precisión, yo la uso únicamente para dos oficios, para cortar el mink o para cortar las hebras. No hago absolutamente nada más con ella. No me rasco la espalda ni la cabeza, nada de esas cosas. Tiene solamente ese oficio. Perfecto. Yamile Sandoval, hola JR. Saúl, lindo proyecto. Bendecidas manos. Mil gracias, Yamile. Un saludo para ti. Y aquí ya tengo casi listo esto, que son tres bolitas que habían aquí sobre la mesa, piezas muy pequeñitas. Y todo lo que hacemos aquí es fruncirlas para darle ese aspecto de bigote. Sí. Que son las generosidades que este material que se llama mink brinda. Que da uno que otro pelo por ahí como perdido y es lo que hace que tenga ese aspecto ligeramente real el proyecto que estamos realizando. Perfecto. Profe, aquí estamos como enrollando, envolviendo, cosiendo. ¿Cómo podemos denominar este proceso? La señora le diría hilvanar. Hilvanar, ok. Pero estamos hilvanando sin relleno. Entonces yo tomo todo el contorno y lo que hago es, yo utilizo el truquito del mismo tono, justamente cosa que si se me revienta el hilo o se va a notar, no se va a ver feo. Porque el hilo se funde en el mismo color y yo todo lo que hago es ir por el contorno, que en este caso sería como hacer esto, Jota, mira. Como hacer esto y luego fruncir para hacer como una bolita a una nariz. Es lo que tienen las piezas en azul, mink y la nariz. Perfecto. Sin relleno. Entiendo bien ese fruncir, profe. Ayer que jugó Boca contra el Independiente Medellín, lo entendí muy bien, perdimos 3 a 0. Ah, vale, perfecto. Un saludo para todos los hinchas de Medellín que hoy estamos un poco tristes, pero bueno. ¿Fruncían el seño? Sí, el seño, el seño. Vale, perfecto. Con cada gol, con cada gol frunciamos el seño cada vez más. Un saludo para El Aida Carvajal Martínez que está conectada con nosotros, para Luzmari Quintero Mendoza, qué lindo apellido Luzmari, está conectada con nosotros. Y aquí ya estamos rematando esta delicia. América ganó, profe, hablando como de temas generales. Sí, sí. América ganó. Dato curioso. 2-1 ganó a la Universidad Católica en Chile. No, allá están las manualistas brincando con esas tijeras. Felices. Después de esta información, claro, absolutamente matadas. Pero bueno, también hay que hablar, profe, que en Bogotá continúa el pico y placa ambiental indefinido. Hablemos un poco de todo porque a veces no nos enteramos. Sí, así es. Entonces, y si quieren más información, ojo, en Instagram, arroba momento24-bajo o en nuestro portal de noticias, www.momento24.com. Ahí estamos, mejor dicho, lo que pasa, ahí sale, al segundo, al instante. Profe, hoy tenemos un programa y un proyecto que nos incita a ser creativos, que nos sumerge en un mundo maravilloso. Pero qué rico también llevarle a los chiquitines una sección como Arte para Niños, para que aprendan y se sumergan en este mundo maravilloso. Vamos a verlo. Bienvenidos. Hola, amiguitos de Ágalo en Casa, yo soy Mavis y bienvenidos a este Arte para Niños. Pendientes porque aquí están los materiales. Limpiapipas, marcadores, ganchos de madera, imanes y ojitos de peluche, tijeras, pistola de silicona. Bueno, amiguitos, y hoy les voy a enseñar a hacer este imán de saltamontes. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir nuestro gancho de madera y con los marcadores vamos a pintarlos. Yo tengo por aquí uno que ya adelanté, que lo pinté con témpera, con vinilo. Entonces, ya tenemos este primer paso. Ahora vamos a coger nuestros limpiapipas y vamos a hacerle las paticas y las antenas. Con los limpiapipas vamos a hacerle las paticas. Entonces, el ganchito tiene tres fisuras, como ustedes lo pueden ver. Entonces, vamos a meter primero en la mitad, vamos a cortar y ahora sí vamos a hacer las paticas. Doblamos aquí y en lo último volvemos a doblar para que sea como el piecito. ¡Listo! Ahora vamos a ponerlos de adelante. Entonces, vamos adelante. ¡Listo! Ya tenemos nuestras patas de adelante y las del medio y las de atrás. Entonces, vamos a coger en el último orificio. Y estas sí tienen que ser aún más largas. Entonces, vamos hacia acá. Y cortamos. Doblamos acá. Y doblamos acá. Y tienen que ir hacia atrás. No hacia adelante, sino hacia atrás. Y les hacemos los piecitos. Y listo. Entonces, hay unas patas que se nos mueven mucho. Por eso vamos a usar la silicona para sujetarlas. Y con la ayuda de nuestros papitos vamos con este paso. Vamos a abrir nuestro gancho y vamos a sacar las paticas, las de adelante. Le vamos a aplicar en el borde de abajo, ¿cierto? Y vamos a meter nuestra patica y la vamos a pegar ahí. Cerramos el gancho y esperamos que se... Que se pegue. Entonces, vamos a hacer nuestras antenas. Pero antes de eso, entonces tenemos que otra vez pedir ayuda a nuestros papitos. Y vamos a pegar en el borde. Con cuidado le hacemos presión que nos podemos quemar. Y ahí quedan nuestras antenitas. Y ahora con nuestros ojitos... Y vamos a pegar. Un ojito. Y dos ojitos. Y listo. Ahora, para que sea un imán, tenemos que pegarle el imán en la parte de abajo de nuestro amigo. Con un poquito de silicona. Un puntico. Y pegamos. Y listo. Así queda nuestro amigo Saltamontes. Chicos, nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Arte para Niños. Estamos de regreso en Ágalo en Casa. Yo les dije que había llegado Gio con recomendaciones. Gio, ¿cómo estás? J.R., muy bien. Gracias. Amigos de Ágalo en Casa, siempre les traemos a usted la mejor recomendación de la casa. Te ve ideas. En el mundo de belleza, un artículo muy importante es Grey Out. Amigos, el spray para que pinten sus canas, para que oculten sus canas en instantes. En segundos con Grey Out. ¿Cómo así? O sea, con este producto vamos a esconder las canitas. De una J.R. Ya no tienen que pasar una hora, dos horas en un salón de belleza. No puede ser. Este frasco va a aliviar las canas en un instante. J.R., como vemos en las imágenes, son solamente 10 segundos. Aplicamos el spray sobre las canas y desaparece. Perfecto. ¿Y es un producto de uso diario? De uso diario lo pueden utilizar, sí, claro. El Grey Out sirve para hombres, para mujeres. No gotea. El dura una lavada. No maltrata el cabello, que es lo importante. Va a cuidar su cabello. Y adicional, va a tener un efecto más natural. Grey Out, amigos, es la solución de la casa TV Ideas. Cubre las canas en instantes. Espectacular, Gio. ¿Y en qué colores viene? Amigos, viene en color básico, en el color negro, en castaño claro y castaño oscuro. Ustedes llamen ya a los números que aparecen en pantalla y van a comprobar esta eficiencia del producto que es Grey Out. Cubran sus canas, oculten sus canas con Grey Out en 10 segundos. Estaba viendo en las imágenes que había un hombre en piscina y no se le caía. Sí, y no se va a caer. Esto dura una lavada, amigos. Grey Out en instantes va a cubrir sus canas. No tienen que pasar por un salón de belleza y durar una o dos horas. Es fácil de aplicar en el spray. Lo aplicamos sobre las canas y chao, desaparece. Perfecto, Gio. Pues muchas gracias por traernos esta súper recomendación que va a solucionar la vida de muchas personas que quieren ocultar. Es un efecto más juvenil para que lo adquieran. Llamen ya a los números que aparecen en pantalla. Una súper oferta, dos frascos a un precio súper especial. El tercero totalmente gratis. Y si llaman ya, van a recibir un regalo sorpresa. No puede ser, Gio. Muchas gracias, de verdad. Gracias por consentir a mi familia Hágalo en Casa. Ya regresamos con más de Hágalo en Casa y el profe de la Rueca de Merlin. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Un proyecto como este, que es un proyecto que no tiene más de 16 piezas, es un proyecto perfecto para iniciar, me pareció absolutamente ideal para traerlo a este programa, justamente para que las personas, ya sea que usted haga costura creativa, muñequería como tal, siempre empiece con un proyecto pequeño, que eso hace que usted realmente sea afín a la técnica, llámese como se llame, siempre y cuando el proyecto sea el que usted debe elegir, un proyecto muy grande de muchas piezas, no es el ideal. Y que no nos sature, lo que dice usted, que no nos estrese. Claro, porque esa no es la idea de un hobby, justamente lo que busca es eso, entretenernos. Así es mi profe, sigan participando, ¿cuántos minutos tenemos Dani? Ocho minutos para participar, entonces les voy a recordar cuáles son los obsequios. Edu, el primero es este kit profe, que viene con todos los materiales, ¿cierto? Para realizar este, este, ¿cómo se llama este profe? Ese es un suéter, realmente lo que está adentro es para que hagan una figura como la que tengo yo en la mano, con diferente color. Y ya ustedes dependerá qué figura le pondrán en el frente. Y viene un saquito exactamente igual a este, pero sí está elaborado para que le pongan los puños y la cintura. Es espectacular, entonces para participar por este obsequio, lo que deben hacer es, Nati, llamarnos al 651-4910 o al 018-112-960. Hemos hecho envíos a todos los rincones de Colombia, entonces no digan, ay, es que yo estoy en Florencia, entonces no me lo envían. Sí, lo enviamos. Y también el profe nos trajo dos kits también, puede decirse, de moldes. Indiana Jones, secretos. Indiana Jones, secretos, para que ustedes también realicen otros dos proyectos. Claro que sí. ¿Cómo van a participar? Muy fácil, la persona más activa en YouTube y la persona más activa en Facebook, que utilice los numerales Hágalo en Casa, Numeral Somos los número uno, Numeral La Rueca de Merlin y el lugar de donde no se escribe, pues ese va a ser el ganador. Así es, tal cual. O la ganadora. Magali Hernández dice, me quiero ganar los moldes. Pues ya sabe, mi Magali de mi corazón, numerales en YouTube o en Facebook. Mira, aquí ya tengo esta pieza en esta maratón que se convierte el programa y quiero terminar aquí el ratoncito rápidamente para poderlo ver completamente terminado. En esta delicia, aquí tenemos pistola. Y, perdón, me agacho un segundo. Tranquilo, mi profe. Esto es un sombrero mágico, así que me permite aparecer y desaparecer. Y lo que tenemos aquí es el ensamble de la pieza. Recuerden que esto es un proyecto muy fácil de hacer. Usted puede elaborar, mira Jota, si quieres, me colabora con esto, dos segundos. Sí, perfecto. Y la idea es darle sugerencias a las personas. Si no quieren hacer figuras como las que tenemos aquí en este momento, puede colocar un ángel de la guarda, puede colocar un botón para souvenir, darles ideas para que ellos entiendan. Por ejemplo, eso sería perfecto para un baby shower, eso para una comunión, si no quieres eso, un unicornio, si no quieres eso, un pollo. Si no te gusta el pollo, le tengo un gato, lleve uno, lleve dos, lleve tres, lleve cuatro, le decimos cinco. A como el pollo, a como el pollo. Literal, sí. Perfecto, ahí está. Entonces, de diferentes formas podemos decorar nuestros proyectos. Claro, la cuestión es iniciativa, despegarnos un poco de, así lo vi hecho y lo tengo que hacer así, no, no importa. Ustedes también lo pueden hacer con sus propios colores, con sus propios materiales, un poco de darle rienda suelta a la imaginación y no dejarnos guiar por lo que ya está preestablecido. Y lo que hice aquí fueron dos agujeritos, Jota, mira, para introducir los ojitos, que es lo que va a hacer en este instante. ¡Oh, qué lindo! Y todo lo que va a hacer es pegar esto acá, mientras la pistola se calienta. Mientras calienta la pistola. Sí, ahí va calentando. Y podemos seguir con esto de acá. Perfecto. Todo lo que nos queda es silicona, así que realmente es muy rápido. Falta un ojo, será un pirata, no, acá está. No, ahí está. Y continuamos con este verde maravilloso acá. Realmente ensamblar el producto como tal, es un tiempo muy corto. Sí. Y listo. Tenemos la figura lista para ensamblar y empezar a trabajarla. Mientras blanco primero. Esto pasa en cualquier casa. Pasan las mejores familias. Y doblamos el revés de la manga y cosemos el interior. Esto es muy importante para esconder los remates. No queremos que se vean. Y si el tiempo no nos alcanza, lo sujetamos con alfileres. Pero la idea es que ustedes lo vean terminado, para que vean lo fácil que es. Mira, como te das cuenta, Jota, he dado cuatro puntadas. Sí. Cinco. Con ocho puntadas, esta manga está cerrada. Perfecto, profe. Igual, no se me estese por tiempo, que todavía tenemos tiempo, mi profe. No se me preocupe. Estamos súper bien. Gracie Samil, qué hermoso, yo lo quiero. Bueno, sigue participando, mi Gracie, sigue participando. Bueno, ¿cómo estamos en YouTube, Nati? Excelente. Es un saludo para toda la gente que nos vea en YouTube a través del canal de YouTube, de Canal Antistrés, valga la redundancia, y que están siempre conectados con nosotros. Aquí le doy la vuelta a la pieza una vez he dobladillado, mira, lo más sencillo. Qué bonito. Y aquí ya empieza a tomar la forma definitiva y ahora siempre o el verde. Recuerden que el truquito de los colores a tono es muy importante, por si cometemos algún error, el tono mismo esconde los errores. Él no deja ver absolutamente nada. Y aquí empezamos la manguita por la parte del blanco y empezamos a juntar la pieza. Ahorita le decía cuando estábamos en la pausa que admiraba mucho porque siempre nos traía proyectos nuevos. Es muy difícil crear y de verdad es muy valorable cuando hay una persona tan creativa que viene a compartirnos su conocimiento. Por eso hay que seguirlo en arroba la rueca de Merlín, tanto en Facebook como en YouTube como en Instagram. ¿Qué recomendación tenemos, Nati? Ah, pues claro. La mejor recomendación que les puedo hacer ahorita es invitarlos a disfrutar del aniversario número 31 de la Gran Feria Portisur. Líder en manualidades, disfruta de descuentos especiales, productos nuevos, hágalo y llévelo, obsequios y muchas sorpresas más. Te esperamos del 11 al 21 de marzo y encuentra todo lo que necesitas para realizar tus proyectos manuales. Estamos ubicados en la avenida 27, número 29A00UR o comunícate con nosotros al 320-230-5635-Portisur, líder en manualidades. Mira Jota, aquí puse dos gotas de silicona que han salido muy generosas, creo que tienen que ver con el programa. Hemos sido bastante generosos hoy y pues la silicona no sería la excepción. Exactamente, igual el uso de la silicona tiene que ser muy medido, ¿no? Sí, claro que sí, por supuesto. La verdad fue que yo presioné mucho, pero pues igual como se pueden dar cuenta no se nota. Exacto. Entonces todo lo que hice fue colocar los ojitos de resina, ya están puestos y ahora a modo de capricho le voy a colocar aquí una ceja. A mí me gusta que las expresiones sean bastante notorias. Sí. Y con esto nuestro proyecto está muy, pero requete muy avanzado. Perfecto. Y venimos acá, ceja uno, a tono con la oreja para que después no digan que se mal maquilló. Ok. O que viene de amanecer, quién sabe en dónde, en la casa, quién sabe de qué gato. No, este es un ratón de buenas costumbres. Y aquí ya remate por la parte posterior, la cejita. Sí. Corto, y mira, ahí tiene cejas y está. Qué lindo. No es como el gato que se mete a mi apartamento y se come la comida de la gata y la pone a dormir en la calle porque él se duerme en la casa de la gata. Ah. Pobre gato, en esos días tuvimos que... ¿En serio? Espantarlo un poco con agua. Mira pues. Porque la pobre gatica estaba durmiendo en la calle y este sinvergüenzón estaba durmiendo en la cama. Pero falta ver qué negocios tendrían ellos allá. Algún negocio, pero yo no estaba, a mí no me contaron de ese negocio, profe. No lo participaron. No me hicieron participar, entonces no podía aceptarlo. Estamos poniéndole ya como el pelito, ¿no? Sí, el copete de la figurita. Lo que hacemos ahora es tomar la perlita que forramos previamente en mink, en, perdón, en lency. Sí. Una gota muy pequeñita. Mira, son gotas mínimas de silicona y lo ponemos sobre la trompita que anteriormente hicimos acá. Y nuestro ratoncito empieza a tomar ya forma. Y lo que hacemos ahora es tomar el bigótico que fruncimos, una gota mínima que parece la lágrima de una hormiga. Sí. Una cosa mínima. Todo está en la presión de la mano para que no salga cantidades exageradas que no queremos. Y la otra piecita que viene acá. Sí. Lo que quiero saber es, me falta pegar la parte inferior, pero si no alcanzasen lo voy a hacer con alfileres. De nuestro suéter. Ya les muestro exactamente qué tengo acá. Perfecto. Profe, oficialmente cerraron las participaciones por los obsequios del día de hoy. Y ya está Nati en este momento eligiendo ganadores. Un gusto, un placer tener a Nati con nosotros en el máster. No, no, profe. Es porque, de verdad, es todos los días que está con nosotros. Y es un placer siempre trabajar con mi directora favorita. Mira, aquí, en este caso, yo podría dejar mi proyecto tal cual está ahí. Sí. Y el proyecto no se va a ver absolutamente para nada mal. Todo lo que debería hacer es pegar la pieza aquí en esta parte. Pero veremos hasta dónde nos da el tiempo. Y lo que voy a tratar de hacer es pegar este mink exactamente como que pegué el puño de la manga. Que es lo que tienen todos los anteriores. Igual, si fuese tejido, sería exactamente el mismo sistema. Ok. ¿Vale? Perfecto, profe. Si no alcanzas, solo lo pongo encima. Perfecto. Tranquilo, mi profe, que estamos todavía con tiempito para mirar hasta dónde podemos llegar con el proyecto. Ojalá podamos terminarlo. Sé que es su deseo. Claro, pero por supuesto. Y confío en su velocidad de costura. Un saludo para Marina Delgadillo, que participó activamente. Para Adelaida Carvajal Martínez. Para Blanca Vagonza, que dice Hermoso Proyecto, que también participó activamente. Adelaida Carvajal Martínez, me encantan las manualidades. Qué rico. Pues estás en el programa número uno y estás en el lugar adecuado. Llegó el momento de saber quiénes fueron los o las ganadoras del día de hoy. Así que, Nati, comencemos por Facebook. La ganadora o el ganador es... El suspenso está... Sí, aquí está el redoble. Me tiene Nati con los nervios de punta. Hay un redoble de tambores impresionantes. Me tiene Nati con los nervios de punta, por favor, Nati. Si así estoy yo, imagínate los que participaron. ¡Magali Hernández! ¡Felicitaciones, Magali! Yo me imagino a Magali haciendo puertidumota, pero suéltela, suéltela. Nuestra ganadora de YouTube, Nati. ¡Analú Arenas! ¡Analú! ¡Analú la sacó ahora hasta porque ya salió como más rápido! ¡Claro! Y el ganador o la ganadora por llamadas telefónicas... ¡Mario a José Cárdenas! ¡Felicitaciones, Magali! ¡Pobre Majo estaba ya! ¡Ay, Jota, suéltela, por favor, suéltela! Agarrada de esa mata de sábila. Agarrada del rosario, por lo que sea yo. Listo, mi profe. Aquí vamos a armar esta parte que es bastante... Esta es la parte de atrás. Sí. Vamos a poner esto acá. Sí. Vamos confundamos. Entonces, todo lo que hice acá, aparte de quitar el alfiler, es dobladillar la pieza o el puño. En este caso es la cintura. Sí. Marqué las mitades basándome en esta punta. Sí. Y ahora introduzco esto como si fuese una pulsera. Ok. Para poder asegurar los centros y luego de ahí sí es coser muy rápido. Dirías tú, dependerá de mi velocidad. Dependerá de la velocidad, profe. Y Dani, ¿cuánto nos dice que tenemos de tiempo? Ok. Un minutico, profe. Listo, perfecto. Vamos a dobladillarlo con alfileres. Perfecto. Para que podamos mostrarlo como... Como debería quedarse. Claro que sí, no pasa nada. Perfecto, mi profe. Gracie, Samil dice, felicitaciones. Claro que sí, felicitaciones a las ganadoras. Magalia Nantes dice, gracias, Jota, gracias, gracias. Qué linda, me encanta, me encanta, me encanta. Dori Luz Pinilla, lo mejor de lo mejor de las manualidades. Qué linda. Claro que sí, un saludo enorme para Dori Luz, que sigue el programa y por supuesto que aprende siempre de los invitados que el programa tiene como tal. Profe, recuérdenos redes sociales, números telefónicos, canal de YouTube para que nos quede bien claro. Claro que sí, estamos ubicados en Bogotá, estamos en la calle Cuarta A, número 32B31, esto es Veragua Central. Y nosotros estamos de lunes a sábado, de 8.30 a 12 del día y de 1 de la tarde a 4.30. Nos consigues en Facebook, en Instagram como La Rueca de Medlín, aparecemos ahí en Facebook, aparecemos en Instagram, WhatsApp 3112783673 y estamos inaugurando nuestro canal en YouTube, tenemos 25 videos con 25 proyectos totalmente gratis para que ustedes se suscriban y sigan esta técnica maravillosa, costura creativa en patchwork al estilo content. Perfecto, profe, ya el proyecto así debería quedar ensamblado por tiempo, ustedes saben, pero miren, ahí está, para que ustedes puedan tener como una visión de cómo es, aquí tenemos el planito de arriba, ya Edu no va a regalar otro planito. Claro que sí. Profe, muchas gracias por acompañarnos, no, voy a levantarlo porque no se ve muy bien, pero es así, miren, espectacular mi profe. Tendremos un alfiler, mientras se despide. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por traernos proyectos tan bonitos, por sumergirnos en este mundo tan maravilloso que es la rueca de Medlín, porque es un mundo totalmente aparte, despida, si es usted le dio. Para mí siempre un placer, toda vez que me invito a Jota, que voy a estar compartiendo con ustedes y pues haciendo la fila de tanto talento que hay para compartir aquí en Hágalo en Casa. Muchas gracias, profe, yo les digo que nos vemos pronto en otro Hágalo en Casa, con otro profe magnífico como el que nos acompañó el día de hoy, con técnicas espectaculares, con proyectos divinos como el que vimos el día de hoy también, aquí en Hágalo en Casa de 2 y media a 4 de la tarde. Chaito. Hola, ¿qué tal amigos de Hágalo en Casa? Les cuento que el día de hoy vamos a aprender a armar un alfiletero de Good Cake y estos son los materiales. Un capacillo de foamy, un círculo de tela de flis, un retacito de pañolensi rosado, 25 centímetros de zigzag, accesorios de porcelanicrón, alfileres pequeños de colores, hilo de tapicería o de muñequería, relleno siliconado, silicón frío. Lo primero que vamos a hacer es un círculo de flis que tenga 10 centímetros de diámetro. Vamos a coserlo alrededor con una basta con el hilo de nylon o el de tapicería para que cuando nosotros arruchemos la pieza no se corte. Cuando ya lo tenemos todo cosido alrededor, como lo vemos acá, le vamos a colocar en la parte de adentro algodón siliconado, suficiente para que forme una pelotita. Tienen que tratar de utilizar un hilo que no se corte para cuando estemos trabajando. Vamos a acomodarnos acá. Porque si le ponemos un hilo normal, cuando estamos haciendo la fuerza para colocarlo, se nos puede cortar. Rematamos o sellamos dos veces. Una y otra más. Tenemos que sostener porque si se suelta, se desarma. Listo. Una vez que hicimos eso, ya nos queda lista la primera pelotita o la forma para armar nuestro cupcake. De la misma manera, hacemos una más pequeña, que es para ponerle las cerezas en la parte de arriba. Para poder apoyarlo, podemos conseguir estos capacillos, que en este caso yo los hice termoformados con foamy, o también pueden comprar los de tela que venden en los negocios de piñatería o de decoración de fiestas y eventos. Luego vamos a agarrar nuestro silicón y lo vamos a poner de esta manera adentro del capacillo. Así. Por la parte superior, de esta manera. Aquí. Vamos a agarrar nuestro, nuestra pieza, ¿ok? Y la vamos a acomodar para que nos quede así. Luego vamos a agarrar el zigzag que está acá y vamos a hacer la decoración que simule como que es la crema de nuestro cupcake. O ponquecito, como le decimos en otro lado. Hacemos el hilo con silicón, de esta manera, aquí, y le colocamos el silicón. Y pegamos el zigzag. Cortamos el sobrante. Aquí. Y ya nos quedó decorado como con la crema. Agarramos esta pieza en forma de flor de seis pétalos, que también es la crema que tiene en la parte de arriba de nuestro postre. Y lo ponemos acá. Y luego tomamos nuestra pelotita. La ponemos acá. Esta manera. Para terminar de decorar, agarramos accesorios de porcelanicrón de diferentes colores y se lo vamos a pegar alrededor. Por ejemplo, esta dona aquí. Y esta piecita aquí, de esta manera. Ahora vamos a tomar todos los alfileres y de diferentes colores se lo vamos a colocar como si fueran las chistitas que se le ponen. Hay que soplar un poquito para esperar que se vaya a secar. Y así lo vamos llenando todo de alfileres. Para finalizar, tomamos la escarcha que tenemos nosotros, la murano, la que usamos, y se lo colocamos en la parte de arriba para que parezca exactamente el azúcar de nuestro cupcake o con quesita. Muy bien. Bueno, muy bien. De esta manera nos queda listo nuestro cupcake. Y tenemos un alfiletero bien simpático. También lo podemos armar como recuerdito. Mi nombre es Sonia Franco y fue un gusto haber compartido este tip con ustedes. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!